El campeonato mexicano ha llegado a su fin y nosotros recopilamos las mejores jugadas de esta última semana en este Top 6. Número 1 No hay nada todavía, certero, mira Hydre, se va a terminar llevando a los dos en lo que decía, ahí tenían bien ubicado a Fizzix. Número 2 No hay nadie que lo pueda detener ahorita, el C4 que vuela pero no impacta en contra de nadie. Manny lo mata en escopetazos pero puede ser demasiado tarde, el problema es que se acaba de caer el peso del equipo. Demet al entrar y tratar de defender esto y solamente queda Ale Once que termina siendo derribado. Número 3 Recorriendo este lugar del otro lado, Emkin, es que no lo puedo creer. Emkin hoy viene con sed de sangre, viene dispuesto a destrozar a estos jugadores de Kingdom quienes simplemente ahorita ya están, por favor, que pare, que pare, que pare esta masacre de Emkin con el asesinato doble. Y ahorita mismo Vector que va hacia el frente pero no, sale Emkin, el Rey Cobra. Número 4 Nuclas que sigue manteniéndose, otra vez Libexer a larga distancia haciendo de las suyas, castigan a Atlas, Gabo aparece muy bien. Ahora tiene que llegar el movimiento de Heidre, tiene que castigar, sin embargo Libexer hace la rotación perfecta, ya se meten al site, son triple asesinato para este. Número 5 Y el último que queda es Grad y Raps y ahora empiezan a rodearlos, ahora empieza a trabajar, ahí está Grad, trabajando con Raps, triple asesinato. Y esta es la jugada 6 de la semana. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas más de este contenido y sigas disfrutando del Top 6. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.